Música Estudios sociológicos alertan sobre los efectos negativos de la instalación de casinos y salas de juego El incremento de delitos, suicidios, quiebras y problemas familiares están estrechamente ligados al juego Nosotros lo que tenemos que ver es que el juego tiene particularidades en la vida de los sujetos Es un pilar de la formación del sujeto, si se quiere Todo niño hace un ensayo a través del juego, de lo lúdico para lo que va a ser su vida futura De pronto fíjate que esto que ha sido un pilar en el crecimiento por diferentes razones se va a transformar en una grave problemática Pero hoy en algún texto sociológico él en realidad hace toda una descripción como un malestar de la cultura así como en términos generales En esto que de pronto dentro de lo que es nuestro sistema si se quiere de producción nuestro sistema de producción capitalista dejamos de ser sujetos dejamos de ser personas para hacer cosas mercancías, si se quiere Entonces esto tiene diversos anclajes de padecimiento subjetivo Esto conlleva muchas veces a estas problemáticas Por eso decía antes que es una problemática social del consumo porque hoy estamos en que en la sociedad de consumo Uno es en tanto y en cuanto consume Es como esto que muchas veces se dice se reemplaza el ser por el tener Eso indudablemente deja huellas dentro de lo que es el fortalecimiento Entonces que produce estas huellas lejos de ser un fortalecimiento para la vida de las personas termina haciendo todo lo contrario y bueno y entonces se depositan por diferentes razones en el juego en este caso Hacer un análisis de esto cuando uno dice complejo es de verdad muy complejo porque no tenemos que caer en el reduccionismo Esto la verdad es que tiene muchísimas aristas para tenerla en cuenta para tener en cuenta pero básicamente nuestra experiencia nos cuenta que el objeto de anclaje es el juego pero inmediatamente que habilitamos la palabra es como que esa situación ya no protagoniza si va a protagonizar todo lo otro que tenía que ver con la red vincular de esa persona Auspicia este espacio Ministerio de Innovación y Cultura Gobierno de Santa Fe Gracias por ver el video Gracias por ver el video